Pienso la noche Maldita, quiere embriagarme De pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla Pues tomando, tomando Noches enteras, no la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Música 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 Patroncito Que suene Esa revista Hectorín RT Solo música Música Siempre agarré De pena, de pena Por una mujer No es que trate de olvidarla Pues tomando, tomando Noches enteras No la olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Sé que sufriré Música No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Música 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 Música